Hola a todas las personas que están viendo te lo cuento ya, quiero enviarles un saludo muy especial, yo soy Gabriela Tapur, señorita Valle y quiero contarles que estoy muy contenta de haberme ganado señorita Puntualidad porque demuestra el esfuerzo que he tenido durante todo este concurso para llegar puntual y cumplir con los horarios por no incumplirle a las personas y bueno, estoy muy 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 feliz por eso Muchas gracias a ti ¿Cuál es tu principal arma para ganarte este concurso? Bueno, mi principal alma es la disciplina y el amor por las personas La disciplina creo que la veo retribuida en este premio y el amor por las personas espero que se vea de aquí hasta el lunes festivo Muchas gracias a ti